Antes que nada, les deseo un feliz inicio de año 2022 y que todo lo que piensen, deseen y quieran se les cumpla. También espero que en este nuevo comienzo no se nos vayan más familiares, amigos y seres queridos en general por este virus que estamos viviendo, ya que al igual que muchos de ustedes, el pasado 2021 no fue mi año porque se me fueron demasiados. Sin más que decir, comencemos con el video. El melodrama Corazón Guerrero sigue juntando a su elenco y ahora se ha integrado uno de los galanes consentidos de las telenovelas, el cual en los últimos años se ha vuelto muy polémico, esto gracias al carácter fuerte que se ha ido forjando a lo largo de su carrera. Estoy hablando de Eduardo Yáñez, quien regresa a los melodramas luego de casi 7 años de ausencia, siendo su última telenovela Amores con Trampa del año 2015. Él ha estado vigente, pero con series en Telemundo y en Televisa. El año pasado 2021, estando ya confirmado para volver a las historias del drama clásico, tuvo unos percances de salud y no pudo regresar con Si Nos Dejan, en donde haría el personaje de Alexis Ayala, Sergio Carranza. Ahí hubiera compartido créditos con la actriz Gabriela Spanik, ya que ella sí estuvo en Si Nos Dejan, pero eso en esta ocasión así será, ya que serán la nueva pareja protagónica de Corazón Guerrero, porque rumores apuntan a que ellos dos formarán el triángulo amoroso con Diego Oliveira, pero no serán la única pareja protagónica, ya que la principal recaerá en Rodrigo Guirao y Alejandra Espinosa. Lo que se ha comentado es que el productor Salvador Mejía está juntando a un elenco de queridos y experimentados actores para cobijar a la nueva debutante que es Alejandra, ya que ella será su primera vez que sea la protagonista de una telenovela. Dime, ¿qué te parece que sean pareja Gabriela Spanik y Eduardo Yañez? ¿Y te gusta el elenco? Cuéntame tu opinión en los comentarios. ¡Gracias!